Hey, a ti que nos estás viendo, Sol FM y RCC Media te tienen un aire acondicionado y dinero en bonos para papá. Para participar, solo debes suscribirte a nuestros canales y seguir los pasos de la descripción. ¿Qué esperas? Ya yo tengo los míos. Miren, el Fondo Monetario cree imperiosa, el Fondo Monetario, la necesidad de una reforma fiscal integral. Y este gobierno tiene un compromiso con 12 reformas, y esa reforma es parte del compromiso del gobierno. Pero ahora hay una actitud que es a la que yo quiero referirme. La reforma es un esfuerzo de reordenar esto, y yo creo que todos los sectores que puedan tener un temor de que se tomen medidas contra ellos, o que puedan impulsar algo que les favorezca, deben manifestarse. Así como yo critico la debilidad de la información del gobierno sobre las actuaciones de trascendencia social, como esa que hemos visto aquí ahora, la de un movimiento, yo no lo conocía, que tiene una gran trascendencia, que es de una gran significación, porque está dirigido a los jóvenes de 14 a 24 años, que están abandonados y que pueden ser la base incluso de incrementar la delincuencia. Ese proyecto de acercarse a ello, no ha sido divulgado, yo no lo conocía. Y así, como estoy llamando a todos los sectores, de que si el gobierno necesita ampliar la información de lo que hace, la gente en los sectores sociales fundamentales también necesitan canalizar, dándole seguimiento a las realidades que se presentan. Por eso, la imperiosa necesidad de una reforma fiscal integral en la República Dominicana que plantea el Fondo Monetario que viene, aunque hay 11 reformas, hacer un énfasis en esa, buscando simplemente incrementar los recursos del Estado. Y es posible que sea una necesidad, pero si no hay una conciencia empresarial, cultural, política, se va a aplicar el criterio mecánico de que lo que importa es que el gobierno tenga más recursos. Y es verdad que necesita más recursos. Pero en vez de verlo solo por la cuestión impositiva, que es una necesidad, yo insisto en un detalle, el racional uso del gasto público, el hecho de no permitir la evasión de los recursos públicos, el hecho de no tolerar las evasiones, son recursos que quisiera que fueran lo que estuviesen en la base para que el gobierno tuviese más ingresos que el cargar nuevos impuestos a la gente. Si hay que imponérselo bien, pero la base está en evitar primero el hecho de una fracción incluida en la política y en relaciones, que es la que va de la rendición de cuenta y cumplir con sus obligaciones fiscales. En ese sentido, la presencia del FMI y venir a valorar como cuestión esencial el Fondo Monetario, la imperiosa necesidad de una reforma fiscal integral, a nosotros no podemos pasar por alto una imperiosa reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de las extensiones. Es lo que plantea el FMI. Su problema es que hayan más ingresos, pero en el fondo, si no hay una participación popular, si los propios partidos, si dentro del partido de gobierno las áreas fundamentales, yo quiero oír a los frentes de masas interesándose en una reforma fiscal para pedir que se tomen en cuenta a su favor o en contra algunas condiciones. Yo quiero oír la visión de los legisladores de nosotros sobre esto, no estarse callados para que el anonimato puro y simple participar a favor de las orientaciones puramente tradicionales que pueda ser un proyecto ampliado por el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que para aumentar el impuesto en las reformas, en los más vulnerables, se puede recurrir a medidas focalizadas a través de programas sociales existentes, es decir, vamos a aplicar el ingreso y como una compensación vamos a dedicarle un tipo de atención a los jodidos del país. De ese, yo aspiro a una reforma fiscal real que consolide y que amplíe el ingreso del gobierno, pero basado en el fin de la evasión y sobre todo en la reaccionalidad de un gasto que no es fiscalizado en su práctica. Y eso de tener nosotros aquí la necesidad de una reforma de 13 que hay de compromiso obliga a que se desarrolle una conciencia de seguimiento. Los partidos están ahora cada uno replegado en sus propios intereses más inmediatos. Ya vimos como en el PLD que fue el partido de mayor presencia en el pasado en el control del Estado lo que está primando es una lucha para recomponerlo como si fuese una competencia entre personas, no con una explicación de cuál fue la política que guía tenían o que surja un candidato que siendo portador de una propuesta genere un movimiento que lo identifique. No puede ser un problema mecánico. Ah, Danilo tenía mucho tiempo en la dirección o la tiene Javier o la tiene el otro y tú sientes que hay un vacío en torno a comprender cómo se actuó, qué cosas de esas sirven de ejemplo para dejarla de lado, cuáles fueron sus debilidades fundamentales para que efectivamente en la renovación exista una posibilidad de superarse. Lo mismo pasa con los impuestos. No le dejemos esto al Fondo Monetario los partidos y todos los grupos de alguna preocupación nacional necesitan seguir las discusiones de esa imperiosa reforma fiscal como parte del compromiso de seguir todos los proyectos de la reforma pendiente con la que este gobierno está profundamente comprometido. de la reforma 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 la reforma Segunda